Un aplauso, terminamos Así inicia el proceso de una parodia Lo que hacemos primerito, primerito, primerito es Pues nos tenemos que juntar a ver el video Que vamos a hacer Karen en realidad está enfocada a la parte de vestuario Y maquillaje, peinado y todo este show de los actores Y Abby está más enfocada en la parte de escenografía Y utilería, porque eres una artista, una artista plástica, ¿verdad? Y yo pues soy el chalán A mí lo que... Bueno, acompáñenos para ver cómo es este proceso Para esta parodia de Los Increíbles Ah bueno, para los que no se han dado cuenta Estamos reciclando la mampara de Shrek Para la nueva parodia de Los Increíbles ¿Ven estos lentes de Abby? Bueno, los vamos a transformar en 3, 2, 1 Ahí está Viene la parte más importante Y más emocionante Déjalo, quítate antes de que vengan De verdad que estaba a punto de cortar esta cosa Y casi me llevo Una cola O sea, ¿qué está pasando? Casi te parto en dos Mira A continuación Una trampa para gatos Entra Entra mi trampa para gatos Eso Adentro Pum, pum Vamos a darle una ayudadita Hola amigos Buen día Estamos en el día de grabación Aquí llegó el buen Aarón Antiguamente conocido por El príncipe encantador Soporté vientos despiadados Hoy, Mister Increíble Está encendido Karen haciéndolo en una toma ¿Listo? Porque lo ensayo desde ayer ¿Preparado? 3, 2 Y... Acción Pero claro que tengo una identidad secreta ¿Quisieras verme así en el... Acción Pero claro que tengo una identidad secreta Quisier... Pero claro que tengo una identidad secreta Pero claro que tengo una identidad secreta Tengo una identidad secreta señora Tengo que es Indiastic Girl Va, ¿Lista? Ya sabemos cuál es su identidad secreta Su identidad secreta resultó ser Indiastic Girl Y le mandé mensaje Ensáyalo desde ayer Y le valió gorro Estaban trabajando Yo también y yo me lo sé Literal todo En francés te lo digo Quiero ver ahorita qué pasa ¿Qué te pasa? ¿Quién saldría vestido así al día de compras? ¿Los hombres van a salvar al mundo? Yo no creo Yo no creo Bienvenidos muchachones A este día de la grabación Aquí tenemos al que va a ser A Mister Increíble Jacobo que nos va a ayudar En la cuestión técnica Este Tere que va a ser Sí me los aprendí todos Tere Pues que le cosí esto Pero le quité la elasticidad A A mí Las tijeras A ver Dice Abby Dice Abby Que ya no se va a hacer nada Porque Entre más se hace Más parece muñeco de amor No, ya te encuentras Abby Así a las 3 de la mañana Así de Ey Así, así Abby Volteas Volteas terroríficas Lives Ey Niño Niño Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantan Tres, dos, acción ¿Cómo lo hizo Tere? 5 minutos para Tere, por favor Está muy cansada 3, 2 3, 2 De hecho tu mano flaco me está agarrando el cuchillo Está agarrando la mesa Estás uniendo en la mesa Apoyándote Qué director tan estricto Acción Ay amor, bien rosa de Guadalupe Vamos a ver esta escena con música de la rosa de Guadalupe A ver, nosotros con sillas acá bien profesionales Y acabando Sentándose En esto En libros Porque pues obviamente las dimensiones son diferentes ¿Verdad? 2, 2 Si no se ve tu cara no hay que forzar que se vea No, 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 no Acción Ahora la mesa ¿Y tú qué tal, Vi? ¿Cómo es tu? ¿Qué? ¿Qué me dices, Vi? ¿Cómo? Su planita Qué felices son Juditas El debut de Tere Venga Tranquila Tere Échale ganas Vamos Y acción Nada que reportar Perdón Cuenta el chido Acción Oye, me espantó Hasta se me olvidó mi movimiento Corte Ajá En una toma Tere Venlo por favor Acción Toma 536 Vale Acción Acción O sea, si debo tole Como en que cosa UFK Si se fue a ti Grabando Oh my god Oh my god Mira Mr. King Acción Otra vez Otra vez Corte, corte Perdón Ya me lo tomo en serio Te estoy peinando Tres, dos Ah, sí Acción ¿Qué fue eso? ¿Qué movimiento de este fue? Diablos, a ver otra vez Dos Y acción Sí, a ver Súper Súper Acción El trasero de Álvaro Abarca toda la cama Nalga shot Sí, ¿verdad? ¿Que es mi trasero de Kim Kardashian? Acción Diez Diez Nueve Ocho Siete Vale Seis Cinco Cuatro Tres Dos Pegado a Ávite Ya ya sabes Tres Cero Corte Ok Acción Súper Tere Tere ya te puedes ir Gracias un aplauso a Tere Que llegue el doble ¿Dónde está el doble de Tere? Aquí está el doble de acción Dos Acción Ok Me gustó esta Acción Un aplauso Terminamos ¡Terminamos! ¡Bravo! Una más con el respaldo Ok Me su Me su ¡Hemos terminado! ¡Oh my God! Que grabación Pues como todas O sea yo creo que ya no es como sorpresa Que digas Oh que pesado estuvo Pero Pues aquí estamos con el Super Saiyajin La verdad es que está divertido Siempre está muy divertido Muy cansado Es muy muy cansado Hacer estas parodias Pero La verdad es que se disfruta Mucho Más porque No anda con aquí Amigos Cuadruchos Muchas gracias Seguramente para cuando vean este video Ya habrán visto la parodia Entonces pues gracias Por Entrar a ver este detrás de cámaras Y nos vemos en el próximo video ¡Hasta la próxima! 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 CC por Antarctica Films Argentina